Buenas tardes. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. En el final hemos llegado a la quinta y última sesión de este ciclo de conferencias de la exposición sobre Carlos III y hoy me toca a mí ser presentador del presentador. El comisario de la exposición ha venido presentando las anteriores, pero hoy es el que interviene y voy a presentarle brevemente. Ya conocen ustedes a Miguel Luque Talabán, que es doctor en Geografía e Historia en la Especialidad de Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid, donde es ahora mismo profesor titular, además de director del Departamento de Historia de América. A lo largo de su carrera ha participado en un buen número de proyectos de investigación y ha disfrutado de diversas ayudas de investigación que le han permitido viajar literalmente por medio mundo, haciendo trabajos en México, Perú, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Filipina y en otros lugares. Su principal área de especialización es el derecho indiano, pero también ha trabajado en otros muchos temas relacionados con la historia de América en época moderna y, bueno, pues como autor ha escrito al menos 16 libros y más de 100 artículos y comunicaciones científicas en congresos y obras colectivas. Por lo demás, en las facetas más sociales, si quieren, de la profesión, es miembro del Consejo Asesor y de Redacción de varias revistas españolas y extranjeras, así como vicepresidente de la Asociación Española de Estudios del Pacífico, secretario general de la Asociación Española de Americanistas y presidente de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Antropología. Motivos varios, todos, que le hacían merecedor de ser comisario de esta exposición. Y hoy nos va a hablar, bueno, pues de la última área de la exposición con una charla titulada Un mundo por conocer las expediciones marítimas y terrestres en la época de Carlos III. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias por esta presentación a don Andrés Garretero, director del Museo Arqueológico Nacional. Muchas gracias al Museo Arqueológico Nacional, una tarde más, por su acogida, por su acompañamiento en todo este proceso y también a Acción Cultural Española por el apoyo y por haber también patrocinado y organizado esta exposición. Y también a todos ustedes por su valiosa presencia acompañándoles durante todo este recorrido. Esta tarde no será objeto de nuestra atención el tratamiento de otros aspectos científicos del reinado de Carlos III, pero aspectos que ya han sido tratados o que fueron tratados en el catálogo de la exposición, en los capítulos magníficos del doctor Peset y del doctor Martínez Sou, y también en la primera de las conferencias que dio en este ciclo el doctor Alvar, donde se trataron aspectos relacionados con la ciencia y con el avance de las ciencias en otros campos que no son las expediciones marítimas y terrestres, que es en lo que nosotros nos vamos a centrar en la tarde de hoy, concretamente en repasar algunas de las grandes facetas de ese reinado de Carlos III, como fue la política exploradora ultramarina. Nosotros en esta tarde lo que haremos será, fundamentalmente, hacer un recorrido por las expediciones continentales, por un apartado que hemos denominado el Pacífico Americano, del lago español a océano amenazado. Veremos después la diplomacia española y la cuestión del equilibrio indiano. Pasaremos después a ver las expediciones que partieron del Virreinato de la Nueva España y finalizaremos con las expediciones a los mares del sur desde el Virreinato del Perú, en un apretado recorrido en estos 45 minutos más o menos de intervención. Una de las características definitorias de un reinado tan rico en matices como fue el de Carlos III es, sin lugar a dudas, la vocación exploratoria y de fomento del estudio, proveniente, en algunos casos, como se puede ver en la exposición, de su etapa napolitana, puesta de manifiesto por la corona y también por sus agentes. Podría afirmarse que casi no hubo tema geográfico ni región del globo, marítima o terrestre, que escapase a su atención, incluida la propia península ibérica. Las exploraciones impulsadas y organizadas entre 1759 y 1788, así como el caudaloso volumen y la extraordinaria calidad de las informaciones científicas que generaron y conservamos, son una buena prueba de lo ahora afirmado. En este proceso fue clave el papel de la corona. Las expediciones realizadas en el marco erconológico que acabamos de señalar fueron promovidas por diferentes agentes, bien por la corona, a través de alguna de sus secretarías, marina, Estado o indias, bien por las autoridades delegadas en los diferentes territorios que conformaban ese complejo entramado que era la monarquía hispánica, bien por entidades privadas, caso de la Real Compañía de Filipinas, que patrocinó la expedición de Juan de Cuellar a las Islas Filipinas entre el año 85 y el año 98, un interés, el científico, así como la búsqueda y ampliación de conocimiento, generalmente con un fin utilitarista, que justificaron el despliegue de medios e intereses en todo este proceso. Uno de los muchos resultados tangibles de todo esto que estamos empezando a describir fue la deslumbrante producción cartográfica que generaron todas estas expediciones y que fue realizada también por diferentes entidades, la marina, en primer lugar, por ingenieros militares, por algunos particulares, por órdenes religiosas como la Compañía de Jesús y también por la propia administración indiana necesitada de mapas para la implantación efectiva de las conocidas reformas borbónicas. En el último tercio del siglo XVIII, los avances científicos permitieron, entre otras cosas, fijar, por ejemplo, la longitud geográfica mediante el método científico de las distancias lunares, lo que supuso la necesidad de rehacer muchos de los mapas que hasta ese momento habían estado siendo utilizados y lo que redundó, además, en el progreso de la navegación, la hidrografía o, por ejemplo, la cartografía. En este momento, en Europa, surgen diferentes instituciones denominadas depósitos hidrográficos que van a ser las encargadas de mejorar la cartografía, de mejorar y hacer avanzar el conocimiento geográfico como medio para procurar la seguridad en la navegación y facilitar también a los Estados fijar con fiabilidad los límites de su soberanía. España no va a quedarse atrás en este proceso y, siguiendo la estela de otras naciones europeas, creará su propio depósito hidrográfico en 1797, aunque ya hay intentos en este mismo sentido, emprendidos por Jorge Juan en las décadas de los 70, con la iniciativa que tuvo de crear un primer depósito, una primera colección y un primer depósito de mapas. Pero fue también en el siglo XVIII cuando ingleses y franceses, fundamentalmente, comenzaron sus singladuras de una manera sistemática, siguiendo la estela de las navegaciones precedentes de ibéricos y holandeses, algo que debemos de subrayar para también hacer ver que la historia del Pacífico, en este caso, no comienza con el Capitán Cook, como habitualmente sostiene la literatura, la historiografía anglosajona, sino que las singladuras por el Pacífico comienzan muchísimo tiempo antes, desde el siglo XVI. De ahí que también muchas de las navegaciones españolas, de las exploraciones españolas, tuviesen también un profundo interés estratégico y también político. Político, en tanto en cuanto las monarquías europeas contemporáneas cifraron parte de su prestigio y proyección internacional en los avances científicos, de lo que las exploraciones formaban parte. Estratégico porque la monarquía era consciente tanto del cambio de los tiempos como de que para afianzar su dominio sobre zonas apetecidas por otras potencias rivales era necesaria su ocupación y dominio efectivo sin que ya fuera suficiente su mera propiedad legal. En este sentido, el foco de atención se centró tanto en el espacio continental indiano como en el del Océano Pacífico. Las expediciones españolas estuvieron enmarcadas, por tanto, dentro de un cuidadoso programa desarrollado por la corona destinado a conocer, a defender, a gobernar e incluso a ampliar sus territorios ultramarinos. Empezando con las expediciones continentales, son varios los autores que señalan cómo algunas de las empresas científicas dieciochescas emprendidas en la América Española habrían tenido un antecedente en los estudios de corte naturalista iniciados ya en el siglo XVI por personajes que son de sobra conocidos por su importancia y por su trascendencia, la obra, su obra sobre todo, como Gonzalo Fernández de Oviedo, Martín Fernández de Enciso, los padres jesuitas José de la Costa y Bernabé Cobo o los médicos Francisco Hernández de Toledo y Nicolás Monardes. Dando continuidad a esta brillante estela, los monarcas de la Casa de Borbón promovieron diversas expediciones científicas al continente y a sus costas. En el trasfondo de esta política regia podría estar en el que algunos reformistas del periodo consideraban, como ya antes decíamos, que el conocimiento del medio era el primer plazo para esa aplicación de las reformas. De este modo, y bajo los reinados de Felipe V y de su hijo Fernando VI, se realizan algunas expediciones que son sobradamente conocidas para el público, como son las emprendidas por la Condamine, comisionado por la Academia de Ciencias de París. Perdón, es que no veo. Ahí estamos. Gracias. Es que no veía. La Condamine, acompañado de Jorge Juan y de Antonio de Ulloa, para medir la forma de la tierra, así como la de Pierre Loeflin, discípulo del Ineo, a Lorinoco, una expedición también especialmente interesante. Mientras que durante el periodo carolino tuvieron lugar diversas expediciones al continente americano y sus costas, como tendremos ocasión de comprobar a continuación. Las exploraciones dirigidas a diversos puntos de la América Hispania pueden ser clasificadas de diferente manera. De hecho, hay varios estudios muy interesantes, realizados por el propio doctor Peset y por discípulos suyos, que han clasificado las expediciones científicas del siglo XVIII de una manera muy concienciuda. Pero las podemos clasificar en función de los objetivos que tuvieron, los objetivos al menos principales, aunque no únicos, para los que fueron organizadas en los siguientes. Estudios astronómicos, estudios oceanográficos, estudios botánicos, estudios o expediciones para fijar los límites, principalmente. Al mismo tiempo, y dentro de este contexto, hay que referirse también a las expediciones botánicas. Con el fin de recoger y estudiar la flora y la fauna de América, se creó el Real Jardín Botánico de Madrid, un espréndido repositorio europeo de información en este campo, creado precisamente en estos momentos. Y se emprendieron varias expediciones, como la Real Botánica, los reinos del Perú y de Chile, en el año 77, del año 77 al año 87, de Hipólito Ruiz y José Pavón, que produjo la conocida flora del Perú, comenzada a editar en 1798, la Real Botánica del Virreinato de la Nueva España, de Martín de Sese y José de Mariano Mociño, del 87 al 1803, que cosechó importantes resultados botánicos, tológicos y antropológicos, y también la Real Botánica del Virreinato de la Nueva Granada, de 1783 a 1810, dirigida por José Celestino Mutis, y que dejó como resultado una espléndida flora de la Nueva España, parte de la cual una de las láminas se puede ver también en la exposición. Todas estas empresas botánicas tuvieron una finalidad marcadamente utilitaria. Por un lado, realizar estudios de nuevos cultivos potencialmente aptos para la agricultura. Y por otro, explorar la utilización de nuevas plantas medicinales, fundamentalmente. Pero revelan, además, la sede de conocimiento universalista que caracterizó culturalmente a este periodo. Referirnos ahora a la intervención, o recordar la intervención que hace unas semanas tuvo en esta misma mesa la doctora Viguera Molins, que hablaba precisamente del interés de los ilustrados del siglo XVIII por la ciencia botánica y por la agricultura practicadas en Al-Ándalus, que es un tema verdaderamente interesante, que también se aporta en el catálogo de la exposición, como ya comentamos. Afirmó el varón Alexander von Humboldt, elogiando a Carlos III, y cito textualmente, ningún gobierno europeo había hecho tan considerables gastos como el de la España para adelantar el conocimiento de los vegetales. Y el propio Mutis apuntó en esta misma dirección en un escrito dirigido al rey y fechado en Santa Fe el 20 de junio de 1764, donde señalaba la potencialidad de los descubrimientos botánicos en campos tan diversos como la industria, la farmacopea y los cultivos agrícolas. De toda esta producción fascinante, realmente hay una línea de trabajo que es especialmente, yo creo, interesante, que es la lectura política, que también tuvieron todos estos descubrimientos y todos estos avances. Una lectura política que hacemos de esos objetos que hoy en los museos están clasificados como objetos antropológicos, objetos etnográficos u objetos arqueológicos, y que en la época generalmente no eran vistos como tales, sino como objetos que hablaban de esa dimensión universal de la monarquía hispánica. Al menos es mi forma de... yo creo que es una hipótesis de la que creo cada vez más que estoy convencido de que era así. Y que eran presentados, además, como parte, la visita a esos espacios, como el Jardín Botánico, a la propia colección zoológica del Palacio del Buen Retiro, o la propia colección del Gabinete Real, eran presentadas como parte de ese discurso político y una manera de proyectar hacia el exterior esa grandeza de la monarquía y, sobre todo, como parte, insisto, del recorrido que los diplomáticos acreditados en España a veces hacían, siguiendo lo que ya sabemos que se hacía también en la Real Alcázar, cuando los embajadores visitaban los cuartos de América, que un embajador francés narraba que ver en época de Felipe IV, que ver los cuartos de América, la colección americana del rey en el Real Alcázar, demoraba más de un día, si uno la quería ver con cierto detenimiento, lo cual nos da ya la pauta de que era un lugar que, tal vez, yo creo, con bastante posibilidad, era un lugar visitado con esa finalidad, una finalidad que mantiene todavía en el siglo XVIII. En la exposición podemos ver el cuadro, retrato, como se llamaba en época de Velázquez, de un animal muy conocido, la osa hormiguera, situado en ese jardín zoológico que había en los jardines del Palacio del Buen Retiro, que también tenemos en pantalla. Por supuesto, los animales que se traen en ese momento, no solamente animales naturales, es decir, animales vivos, sino también las primeras reconstrucciones de animales que llamaríamos hoy de paleofauna, como el famoso megaterion. Nos acompaña esta tarde el profesor Juan Pimentel, que ha trabajado precisamente sobre esa cuestión, en un trabajo precioso sobre este tema y al que me remito. Realmente es un ejemplo de la pulsión también de esta época por el estudio de lo que se llamaba el diluvio y todo el tema del origen de los animales, el propio origen de la tierra, etcétera, hecho o interés que despertó además la pulsión coleccionista de muchos fósiles, como por ejemplo la colección Borbón Lorenzana, que es rica en estos materiales. Estos lugares, como el Real Jardín Botánico, el Real Observatorio o el propio edificio del gabinete, que no fungió ya nunca como gabinete y es actualmente la sede del Museo del Prado, fueron concebidos en ese eje de las ciencias con esa finalidad, albergar estos fondos, darlos a conocer y yo creo que también se puede hacer una lectura política de esas colecciones, como acabo de mencionar. Continuamos para cerrar este periodo tan importante con una excepcional y bien conocida expedición alrededor del mundo, la de Alessandro Malaspina, que termina en el año 95, que fue concebida en los años finales del reinado de Carlos III, pero que realmente ya volvió siendo rey, su hijo y sucesor, el rey Carlos IV, que partió, ya digo, justo un año después de su fallecimiento, abarcando un amplio espectro de objetivos científicos y políticos que reflejan perfectamente el espíritu de conocimiento ilustrado que habían mostrado todas las anteriores expediciones científicas. Aquí hay varios colegas que han trabajado también en la cuestión de Alessandro Malaspina, el propio profesor Pimentel, pero me van a permitir esta tarde, porque ha sido una casualidad y todos somos humanos, evidentemente, es una obviedad, pero hay que decir que en estos momentos también, tan solemnes como puede ser una conferencia académica, yo no quiero dejar de recordar, me he encontrado esta tarde con una profesora mía del instituto, que no sabía que iba a venir, ella tampoco sabía que yo iba a dar la conferencia y nos hemos encontrado de casualidad. Y hablando, pues me ha dado una noticia triste, que una gran profesora, a la que yo quería mucho ella también, la profesora Julia Ulloa, pues falleció ya hace algún tiempo, hace algunos años, en el 2013, y ella precisamente hizo un trabajo muy interesante sobre Malaspina, ella fue discípula del profesor Ballesteros, fue también profesora en la Complutense, aunque luego fue catedrática de enseñanzas medias, y fue la profesora que empezó a mí a traer a este Museo Arqueológico Nacional cuando yo tenía 13 años, o sea que para mí es doblemente emocionante encontrarme con mi profesora de Historia del Arte y recordar a la profesora Julia Ulloa, me van a permitir que la recuerde en este momento, porque tenía ganas, y porque es un homenaje muy sincero. A todas estas expediciones de carácter científico, aquí vemos el periplo de Alessandro Malaspina, en las líneas principales, de carácter científico se unieron las que tenían como prisión principal de limitar también las fronteras en conflicto, que son todos los objetivos de muchas de estas expediciones. Puesto que en el apartado dedicado a la exploración del Océano Pacífico revisaremos las enviadas a la costa noroeste de Norteamérica con este fin, ahora nos referiremos solamente a las denominadas partidas de límites continentales, de un contenido más político-diplomático, integradas por miembros fundamentalmente de la Armada Española y encargadas fundamentalmente de fijar los límites americanos con la monarquía lusa en virtud de los tratados asignados entre ambas coronas entre 1750 y 1777. Fueron estas las de José de Iturriaga, al río Orinoco, y las de Félix de Azara, al Paraguay, comisionado a dicha zona tras la firma del tratado de hispanoluso del Pardo. En relación a este último tema, hay que citar además una de las grandes joyas cartográficas de la España del siglo XVIII, que es el mapa geográfico de la América Meridional de Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, de 1775, y del que después don José María Moreno Martín nos va a hablar de manera monográfica. Aquí tenemos algunos de los personajes, y el mapa de la América Meridional que luego comentaremos. Pasando a una segunda parte de la exposición, entraremos en lo que hemos denominado el Pacífico americano del lago español al océano amenazado. La expansión del Pacífico realmente fue una expansión promovida desde el principio y que estuvo en la mente de los españoles, de los castellanos, desde el principio del descubrimiento y del inicio de la conquista de la Nueva España. Fue el propio Hernán Cortés el que inició esa primera exploración, como ya demostrará el profesor León Portilla, en un texto maravilloso sobre Cortés y la expansión a la zona de las Californias, etc. Así él mismo, y otros después que él, promocionaron y comandaron expediciones de descubrimiento y conquista a lo que ha llegado a ser conocido historiográficamente como el lago español. Pero el devenir de los diferentes acontecimientos que afectaron a la monarquía en el siglo XVII hicieron abandonar esta secuencia de descubrimientos y de avances en el Pacífico, impidiendo así culminar y terminar con este proceso. El último canto de Cisne, lo podríamos denominar así, fue el viaje de Pedro Fernández de Quirós a la Australia del Espíritu Santo, al actual Vanuatu de 1606, del cual el doctor Francisco Meyén acaba de publicar un libro interesantísimo también, que yo recomiendo sobre el viaje de Quirós y sobre los memoriales, algunos todavía inéditos, del propio Quirós, quedando reducidos los intereses hispanos a mantener las posiciones de Filipinas y de Marianas. No sería hasta el siglo XVIII, y especialmente a la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se recuperó nuevamente el interés de adentrarse en el Océano Pacífico, en aquellas regiones oceánicas. En el continente americano fueron los virreinatos de la Nueva España y del Perú los dos focos principales desde donde se afrontó este reto. Todo ello con un objetivo muy claro, la de tratar de neutralizar las aspiraciones de otras naciones europeas, como Rusia, como Francia o como Inglaterra, en una región tan vasta y tan diversa geográfica y culturalmente. Intereses europeos que no solo se focalizaron en las aguas del Océano Magallánico, sino también en diversas partes de la región continental asiática. En relación a esto, aquí vemos algunas de las secuencias de estos viajes desde el siglo XVI en adelante, que son sobradamente conocidos. El más conocido seguramente es el del primero, el viaje de circunnavegación al globo, del XIX al XXII, pero después de ese hubo otros muchos, hasta el periplo de 1606 de Pedro Fernández de Quirós. Pero aquí hay un tema muy interesante que también se explica y se ve en la exposición, que es el tema de la diplomacia española y la cuestión del equilibrio indiano. Hay un dato que es muy revelador de la preocupación de Carlos III con respecto a los territorios americanos aún antes de ser rey de España, todavía en vida de su hermano Fernando VI, cuando todavía él era rey de Nápoles. Y es cuando el 7 de agosto de 1759, solo unos días antes de la muerte de Fernando VI, que falleció el día 10 de ese mismo mes, el marqués Bernardo Tanucci, que era el ministro del entonces Carlos VII de Nápoles, escribía a Ricardo Wall, que era secretario de Estado de Fernando VI. En esa carta, el político napolitano informaba a su colega española, Ricardo Wall, de cómo el rey Carlos III seguía desde hace tiempo con atención todos los asuntos referidos al continente americano y especialmente aquellos movimientos que estaba haciendo Inglaterra en el continente americano en su condición de heredero al trono de don Fernando. Este deseo expansionista británico hacia el nuevo mundo era evidente y era esa evidencia que se manifiestan intereses que pronto comenzaron a poner en peligro las posiciones y la primacía española en aquella región del globo. No obstante, el esfuerzo español para fortalecer su presencia en esta región se vio pronto truncado por nuevos problemas políticos a los que tuvo que hacer frente en Europa. En este contexto, y vistas como una amenaza, fueron las tres expediciones dirigidas por el capitán James Cook. Aquí tenemos una vista de esos territorios de la monarquía hispánica durante el siglo XVIII, un mapa muy sencillo, pero muy claro, con las rutas principales del Galeón de Manila y también del sistema de flotas de la fruta de Indias del Atlántico. Y, como digo, vistas como una amenaza fueron las expediciones dirigidas por el capitán James Cook a la Mar del Sur entre el año 68 y el 71, el primer viaje, entre el año 72 y el año 75, el segundo viaje, y entre el año 76 y el año 80, respectivamente. Expediciones que, además, dejaron noticias en América, que hemos podido estudiar y que otros colegas también han estudiado, ante la amenaza de que esas visitas pudieran derivar después en otras posteriores, y que, además, se le prohibió tocar puertos en las posiciones españolas de la costa del Pacífico. Estos viajes y otros similares supusieron el fin del control de Llure, que sobre el Océano Pacífico había disfrutado la monarquía hispánica desde comienzos del siglo XVI. A partir de ese momento, rusos, franceses o británicos comenzaron a desarrollar y consolidar intereses estratégicos y comerciales en todas aquellas aguas. Y es en este contexto donde deben contextualizarse las expediciones enviadas por España hacia la costa noroeste y hacia el Mar del Sur, a las que a continuación nos referiremos. Comenzando por las expediciones desde el Virreinato de la Nueva España, hay que decir que, y como venimos apuntando, que los intereses de otras potencias cada vez en la costa americana del Pacífico fueron cada vez más intensos, especialmente en la zona que denominamos costa noroeste. Y en la región del sudeste asiático, por supuesto, también. Perdón, vamos a… se acaban de mover las diapositivas. Bueno, ahora lo recomponemos. Estas son las cosas del directo, como se suele decir. Particularmente en el extremo noroeste de la zona continental americana y, por supuesto, también en algunas zonas y en algunos puntos sensibles, como ahora veremos, del sudeste asiático. En la segunda mitad de la citada centuria, la mejora de las condiciones técnicas en la navegación, la mejora también de las condiciones sanitarias a bordo, permitieron a los europeos un acceso más regular y continuado a las aguas del Pacífico, lo que facilitó un mayor conocimiento de la geografía, de los habitantes, de los recursos, por ejemplo, los rusos, que buscaban las apreciadas pieles de nutria, el llamado oro suave, muy apreciado en el mercado ruso, pero también en el mercado chino. Y, por parte española, esta presencia cada vez mayor de actividad europea fue uno de los motivos fundamentales del interés de la corona por expandirse hacia esas zonas de la costa noroccidental del Virreinato de la Nueva España. Aquí vemos una de las piezas de la exposición, precisamente uno de esos botiquines de viaje del siglo XVIII, que nos permite conocer perfectamente el tema de la vida a bordo, etcétera, tan interesante y que daría para otra intervención. En el caso del sudeste asiático, concretamente en el caso del sudeste asiático, hubo una serie de acontecimientos durante la segunda mitad del siglo XVIII, mediados o segunda mitad del siglo XVIII, que hicieron tomar conciencia a la corona española de que o se cambiaba la política seguida hasta ese momento, o aquellos territorios se acabarían perdiendo, fundamentalmente, a manos de británicos, fundamentalmente, y que era necesario introducir esos cambios. Uno de los más importantes fue, precisamente, el que también se explica en la exposición, la participación española en la Guerra de los Siete Años y el primer gran conflicto global dado en Europa, dado que se tiene campo de batalla en Europa, en Asia y también en América, y que va a suponer la captura por parte de los británicos de la ciudad de La Habana en el año 62 y en el mismo año de la ciudad de Manila también, y que va a acortar, además, la comunicación y que va a ser verdaderamente un golpe de atención a los intereses españoles y, sobre todo, una alarma que se va a desatar para cambiar esa política con respecto a esos territorios. Desde luego, la ocupación británica de las plazas de Manila y de La Habana supusieron un cambio trascendental en la política reformista borbónica. La alarma acerca de la fragilidad de las defensas americanas imprimió un nuevo sentido nitidamente defensivo a las reformas promovidas por Carlos III, momento desde el cual muchas de las medidas transformadoras tendrían una clara dependencia y supeditación a los intereses estratégicos militares. Esta política global, y esto es algo que me gusta resaltar, siempre cuando estudiamos por acotar, porque todo son convenciones para acotar cronologías, acotar periodos, realmente focalizamos nuestra atención a veces en puntos muy concretos del tema que estamos estudiando, pero esa no es la visión que ellos tenían. Ellos pensaban de manera global y cuando tomaban una decisión, tenían en mente cómo iba a afectar a todos los territorios que conformaban esa realidad que era la monarquía hispánica. Por tanto, esa política global para el Océano Pacífico dio, entre otros resultados, la estabilización de las fronteras de las Californias, que perseguía no solamente, o el intento al menos, que perseguía no solo la consolidación y el resguardo de las fronteras septentrionales de la Nueva España, sino también la defensa de la tradicional ruta del Galeón de Manila. De este modo, fue configurándose una progresiva red de fondeaderos de los puertos, que hemos llamado en alguna ocasión puertos alternativos del Galeón de Manila, que ya en el siglo XVIII van a ir desplazando a Acapulco como puntos de llegada del Galeón de Manila. Aunque Acapulco siempre siguió, siendo oficialmente el fin y el principio, o el principio y el fin de la ruta del Galeón de Manila, realmente ya en el siglo XVIII, y sobre todo en la segunda mitad, son varios los puertos, como los que tenemos aquí en pantalla ahora mismo, que fungen como puertos también del Galeón de Manila. Desde luego, fue el apostadero de San Blas, nueva pieza clave en la política de control de las costas novohispanas, así como de la expansión hacia la costa noroeste, el verdadero polo de esta expansión hacia la costa noroeste. Aquí tenemos una vista de un plano del apostadero de San Blas, creado precisamente en esta zona. Y fue desde aquí donde se llevaron a cabo, desde 1774 en adelante, una serie de importantísimas expediciones a uno de esos focos del expansionismo español y de las expediciones españolas, que fue la costa noroeste. Expediciones que, además de servir a los intereses estratégicos españoles, contribuyeron también decisivamente al mejor conocimiento de la geografía de esa región, pero también de la riqueza cultural de todas las poblaciones que habitaban en esa zona, que llamamos costa noroeste, y de las que en la exposición también podemos ver la fabulosa máscara de Nutka. Aquí tenemos algunas de esas expediciones, algunas de las piezas que aparecen en la exposición, la lámina atribuida a Brambila con la vista de la bahía de Nutka, con la descubierta y la atrevida, o la fabulosa máscara que tiene también esa misma procedencia y que pertenece al Museo de América en Madrid. Junto a todas las expediciones marítimas referenciadas, no podemos tampoco dejar de mencionar aquellas expediciones que se hicieron al interior de los territorios, no solamente a la zona costera, sino también al interior de los territorios del Virreinato de la Nueva España, con objetivos tales como conocer mejor las distancias, examinar los posibles lugares, los emplazamientos donde construir caminos, expediciones que fundamentalmente estuvieron organizadas o por ingenieros militares, donde destacaba uno de los nombres muy conocidos, el ingeniero militar Miguel Constanzó, o por los franciscanos Junípero Serra y Fray Juan Crespi, que son también nombres muy importantes y muy conocidos, tanto en la historiografía como para el público que gusta de estos temas. Pero vamos a pasar ahora a otra de los focos de expediciones, que es las expediciones emprendidas desde los mares del sur, hacia los mares del sur, desde el Virreinato del Perú, que en esta época va a ser el otro foco emisor de estas expediciones españolas. Aquí, desde luego, por concretar en algo y seguir un poco el hilo también argumental de la propia exposición, que de esto también un poco se trata, destacamos uno de esos nombres propios, que es precisamente el personaje que tenemos retratado en pantalla, que es don Manuel de Amat y Junyent, el marqués de Castelbel, que fue gobernador y capitán de Chile, general de Chile, y después virrey del Perú entre el año 1761 y 1776. Hablar del marqués de Castelbel es hablar de muchas cosas, de uno de los agentes del reformismo en América, de una persona que fue responsable de la organización, de la defensa, tuvo un potencial ataque británico a las costas del Perú durante la guerra de los siete años, pero sobre todo fue durante su etapa cuando se promovió cuatro de las grandes expediciones dirigidas hacia los mares del sur y que don Francisco Mellén conoce también, las expediciones a la isla de Pascua y las tres expediciones enviadas a Tahiti. Nos referimos concretamente en este último caso, bueno, en estos dos casos, a las realizadas por Felipe González de Aedo a la isla de Pascua en 1770 y las enviadas a Tahiti a cargo de Domingo de Buena Echea entre el 72 y el 73, de Buena Echea y de Gallangos del 74 al 75 y de Lángara en el año 75. Aquí en la exposición tenemos una de las piezas más icónicas, más sublimes y con la que cerramos precisamente la expedición, que es el famoso humete Regalo de Pomaré I de Tahiti, el rey que unifica el archipiélago, y que realmente es una pieza magnética que está cautivando a todo el público por su importancia, por haber pertenecido a... y por la historia que tiene antes y que conocemos desde al menos finales del siglo XVII y que es una historia que realmente sorprende y que al público, ya digo, le está gustando muchísimo. Se da la circunstancia que, como en otras ocasiones de la misma centuria, entre los tripulantes de todos estos periplos que simplemente hemos esbozado, de los cuales solamente hemos dicho algunos nombres, algunas fechas, algunos recorridos, algunos de estos periplos, viajaban oficiales de la Marina Española. Hombres donde milicia y donde ciencia se combinaban sin dilución y en cuya formación puede distinguirse perfectamente el movimiento de renovación cultural que supuso la ilustración. Por este motivo, y en muchas de las actuaciones de estos marinos, a cargo de expediciones científicas, pueden vislumbrarse algunos de los rasgos definitorios del hombre ilustrado. Curiosidad, método, constancia, ideas reformistas... Los futuros oficiales recibían en la Academia de Guardia Marinas gaditana una sólida preparación teórica y empírica. Aprendían aritmética, aprendían geometría, aprendían matemáticas, aprendían trigonometría, aprendían técnicas de navegación, uso de las cartas y de los instrumentos náuticos. También aprendían fundamentos astronómicos y geográficos, levantamiento de planos, dibujos. Muchos de los personajes que participan en algunas de las expediciones, como las que acabamos de mencionar, al Pacífico Sur, después fueron personajes políticos de la política americana, indiana y después peninsular, muy importantes. Y recuerdo uno especialmente porque hemos podido seguir la trayectoria, que fue Juan Ruiz de Apodaca, el último virrey de la Nueva España, que estuvo presente en una de las expediciones al Pacífico Sur y él mismo incluso levantó algunas de las cartas. Es un personaje fascinante que perfectamente encarna esto que acabamos de decir de muchos otros compañeros suyos que participaron en las expediciones científicas, que fueron grandes marinos y que al mismo tiempo acabaron teniendo una participación importante en la vida política indiana y peninsular, como ya digo, en el caso de Ruiz de Apodaca. Todo ello muestra que las instituciones militares del 700, por desprezo de eso de la corona, fueron verdaderos viveros de cientificidad. José Antonio de Alzate y Ramírez, insigne polígrafo novohispano y autor de una mayosa cartografía que también tenemos en la exposición, el mapa de Alzate hecho por el cardenal Lorenzana de 1767, preguntaba en 1772, y cito textualmente, ¿habrá quien se atreva a negar que las ciencias en los últimos años del siglo pasado y en lo que corre del nuestro siglo verdaderamente de las luces han tomado otro semblante? Reflexión que nos permite vislumbrar la percepción de todo un siglo que confía en el poder progresista de la ciencia y del conocimiento. O, como decía el profesor Alvar en la primera de las conferencias de este ciclo, de la ciencia encauzada para alcanzar la pública felicidad y del papel clave en la corona de todo este proceso. Fueron complejos los factores que hicieron resurgir el interés por emprender nuevas exploraciones tanto al continente americano y sus costas como a las regiones insulares del Océano Pacífico. Esta vez, y a diferencia de los realizados en otras centurias anteriores, con objetivos donde política internacional, estrategia y ciencia estuvieron muy presentes, aunque en diferente proporción según los viajes de los que nos ocupemos. Evidentemente, generalizamos y luego, si entramos en detalle en cada uno de los viajes, podríamos matizar. Conforme expuso Paul Hazard, del saber nacía el poder, se dominaba la naturaleza conociéndola. Como sucedió en el caso de muchas de las actuaciones emprendidas durante el siglo ilustrado español en el campo de la ciencia, el resultado del proceso, aquí apenas esbozado en algunas de las líneas principales, fue verdaderamente espectacular. Yo cada día estoy más convencido de que tenemos muy poco que, si me lo permiten, envidiar a otros movimientos ilustrados del momento, como también se ha dicho ya aquí en estas sesiones. Realmente, la aportación científica española en este periodo, sobre todo a algunas ramas del saber, fue verdaderamente enorme. Y a mí cada día, a todos, nos sorprende cada día más a todos nosotros. Y así lo hemos expresado los colegas que nos han precedido en el uso de la palabra en esta misma mesa. Aunque en la época, y en no poco de los casos bien aquí tratados, bien la aplicación del secreto de Estado a los importantes resultados obtenidos. Me refiero, por ejemplo, a la cartografía. Bien motivaciones políticas, por ejemplo, en el caso que ahora supongo que hablaremos con Juan Cruzano y Olmedilla. Bien motivaciones políticas coyunturales, como sucedió en la propia expedición Mala Espina, hicieron que sus aportaciones a disciplinas tales como la geografía, la botánica o la física, no siempre gozasen de la proyección pública que sí tuvieron las realizadas por científicos de otras nacionalidades europeas. Y vuelvo a la idea que antes he dicho. Es decir, para el mundo anglosajón, por ejemplo, en el caso del Pacífico, todo comienza con el Capitán Cook. Y eso es una labor que tenemos que seguir todavía trabajando para demostrar que efectivamente… No demostrar, porque está más que demostrado, sino visibilizar esa otra historia del Pacífico que comienza varios siglos antes que el Capitán Cook, sin desmerecer tampoco sus aportaciones. Creo que es justo, por tanto, que continuemos reivindicando y divulgando lo entonces hecho, así como por los logros por entonces alcanzados. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos